Palmas arriba a los solteros, palmas arriba a las solteras, palmas y lo vas a bailar, que aquí llegó lo original. Vamos a hacer cocinaje cuando te busques la nave, dale puta exótica puti pa' que te grabes, tú me tienes grabada y tú como te jarrabes, yo sé que eres uniformada por eso a ti te traes. Vamos a hacer cocinaje cuando te busques la nave, dale puta exótica puti pa' que te grabes, tú me tienes grabada y tú como te jarrabes, yo sé que eres uniformada por eso a ti te traes. Me saca todos los cachetes, te voy a cumprir en la cara, yo sé que te gusta porque tú eres una mala, viene con encaje, quiere que le rompa el caje, sabe que pago los viajes y que yo la rompo de pana. Dale reggaeton, te lo meto hasta del lado, como fumo blanco y yo me ajeno del lado, me gusta tu cara, te voy a comprarlo pa' cara, en su mente puti sabe que me lo para, también en la para, ando con la que dispara, nunca tú te agotas, menos me diste para, ahora dale, dame esto que te voy a comer el toto, a mí no te enamores y te doy una chupa de foto, tu boca te me exploto, porque tú me pones loco, sabes que yo si te mojo te comploto, tú antojas cualquiera, lo dejo cojo, lo cierras porque lo cojo, por el dolor, los ojos rojos, abrarte como un cerrojo. Pa' meterte duro en carne y natao, nunca mal hablao, siempre con cuidado, porque en tensión nao, te grabó con este sexo y los chupermas me creje, tengo que meterte a veje pa' que no aguales, pa' vamos a hacer pechinaje, cuando te busques la naje, dale puta exótica puti pa' que te grabes, tú me tienes grabada y tú como te jarrabes, yo sé que ni forma la porra, eso así te traje. Vamos a hacer pechinaje, cuando te busques la naje, dale puta exótica puti pa' que te grabes, tú me tienes grabada y tú como te jarrabes, yo sé que ni forma la porra, eso así te traje. Vamos a hacer pechinaje, me tomé un jarraje pa' ti, yo te traje una pila, te mira los ojos como ese pan de tu pupila, voy a meterte el baje pa' que te despierta la vecina. Traje el spray con el teo, pila pelco, voy a meterte duro en colento, tu culo se me pega, el neve como belco, y si salta reclamate, chifetajo, baje puerto. Voy a chingarte chulita a lo matón, y a tu salión, salió sin permiso pa' el vacilón, bajo y antes no me quito el loco mi pilón, no quiere quemar la bruta, ella dejó su bolsón, porque yo la pegué contra la paz, a su novio lo vi, no le da pa' como un, fiesta pa' quien bebe ti, le gustan los besos de ti, dime mami que es lo que, tengo penedol pa' tu estrés, grrr. Vamos a hacer pechinaje, vamos a hacer pechinaje, Cuando te busques la naje. Dile,tan eating a putty pa' que te grave. Tu me tienes grabado y tu como te jarrabes. Tu se que eres uniformada por pouring sun y te trajes. Vamos a hacer pechinaje, cuando te busques la naje. Dale putty azotica pucupa que te grave. Tu me tienes grabado y tu como te jarrabes. Tu se que eres uniformada por sun te trajes. Hoy te voy a hacer, 2,1,2 salut ai Tony. ¡Sí! 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 ¡Karina! ¡No te vayas, digo! ¡Karina! ¡No te vayas, digo! ¡A vos hay que sacar! ¡No! ¡No te vayas! 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 ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué? ¡Por qué te quiero! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ah 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 ¿Por qué? ¡Faltado! ¡Mitch!